No te hagas güey Conoce la nueva ley de espacios 100% libres de humo de tabaco. A partir de 2023 en todo México, desde Tijuana hasta Cancún, de Tampico hasta Acapulco, desde Oaxaca a Veracruz, no se puede fumar ni vapear en conciertos, demostraciones deportivas o artísticas, culturales, de entretenimiento, sin importar que los espacios sean abiertos o cerrados. Es por ti, es por todos. Nadie por encima de la ley, nadie por encima de tu salud. Y respeta la ley, y respeta la ley. Me fuman y vapear hasta lo lejos de aquí, yo no tengo por qué.